a los chavales que tal estáis hoy vamos a divertirnos un rato con marian rabbit vamos a buscar aquí la primera espina parece que tenemos que meternos por aquí vale coneditas aquí no hay nada no sospechoso no hay nada sospechoso esto no lo podemos zarandear entrar al cañón a ver por este lado por aquí no hay nada por si por casualidad esto se abre así le he dado vamos a ver aquí está la primera vale podemos subir por aquí hay algo que está golpeando tío ah vale ojito eh nos va a dar estaba claro estaba clarísimo este ve clarinetti vale venga activa ti derrota 6 goombas blindados vale no necesito no necesito no necesito luigi no nos viene bien porque realmente solo tiene un este pero bueno un acelerón me refiero con este vale ya llegó todos bien Lo que tengo es que no pifiarla Oh, que hay más enemigos Tengo más enemigos No solo los Goombas blindados Pero bueno, con hacer los Goombas blindados Me doy por satisfecho Cuatro Vale, Luigi ¡No! Vuelvo a entrar con él Lanzar Y Luigi para estos Es malo Para estas misiones es malo Realmente Porque solo tiene un acelerón Entonces, bueno, en este caso Lo ha salvado Edge Que tiene cuatro Si no No me sobraba ni una Vale, vamos a seguir Vamos por aquí Y el último está ahí abajo Ya lo he visto No sé si es mantener pulsado O darle varios Yo le estoy dando varios Y así me funciona Vale Entiendo que tengo que ir Por aquí ¿Y dónde estaba esto? Para entregarlo Estaba allá arriba ¿Dónde estaba esto? ¿Dónde estaba esto? ¿Dónde se encaja esta pieza? ¿Dónde se encaja esto? ¿Dónde se encaja esto? ¿Y arriba, tío? ¿Dónde se encaja esto? No creo ¿Dónde se encaja esto? A ver No veo No veo el Colocar El sitio de colocar Para que funcione este Por ahí no es Que es de donde vengo Vamos a bajar Joder, macho Qué de problemas tengo Vamos a Tío Venga, Luigi No te atrofies En serio No lo veo Tengo que meterme No puedo meterme Por aquí Me he tenido Que cruzar con ello ¿No? Tiene que ser algo Con los puentes Supongo No puedo ir por ahí Ahora ¿Y ahora qué? Pero es que la cuestión Es que no veo el sitio Si aún viese el sitio Aún Digo Va, pues no Tengo que ir por ahí Tengo que ir por allá Pero es que tampoco veo el sitio Donde tengo Sale lo de colocar Juraría que me lo acabo de cruzar Pero Por aquí Es que no me sirve nada Porque por ahí No puedo subir Porque directamente En el tubo No creo que sea Uy, qué rollo Vamos a intentar Acercarnos al este Que no creo que sea ahí Pero Pero es lo único Que se me ocurre Si pongo este Quito el otro Pero no sé qué otro Pues va a ser Que hay que colocarlo Directamente En el Chismito Porque es que Si no No me lo explico Perdiendo el tiempo Básicamente ¿Verdad chicos? No Es ahí abajo ¿Y cómo llego ahí abajo? Ostras macho Ostras macho Al fin lo encuentro Al fin lo encuentro Qué pérdida de tiempo Vale Al menos vamos a hacerlo De las espinas O espera Hacerlo de las espinas Si voy por aquí No puedo ir por allá Y si voy por aquí Tengo esto de acá Vale Hay que darle varias veces Hay que darle varios tonos Vale Pero no lo es Vamos allá Malte Alto el tren Porque tú lo digas Amigo Bueno Vamos a dejarnos de leche Vamos a alto el tren Vamos a tratar de hacerlo Lo más rápido posible Y a ver si En diez minutitos Termino esto Y ya está Alcanza la zona ¿Pero cómo alcanza esa zona? Débil al lodo Y hay mucho de fuego Porque hay mucho de fuego Y hay dos eléctricos Aquí Vale Yo creo que Vamos a cambiar Voy a poner a picho otra vez Porque el daño en área Me viene muy bien Lo siento Pero creo que es lo mejor Esto personalizamos Salud no me interesa Colchón Sí Ah, solo tenía uno Ah, no, se recupera dos Vale Esta tiene dos Vamos a darle No sé si Esto O esto Alcance de curación Es que por ahora Lo estamos haciendo bien Y esto Cohete final Puedo darle esto O probabilidad de crítico Vamos a darle a esto Luego si eso Ya redistribuyo Sí, creo que Le voy a dar esto Para salir del paso Y luego ya redistribuyo El alcance Es lo que me fallaba De este Vale Es que Creo que no tengo puesto El de lodo Mierda El spark de lodo Efectivamente Se lo vamos a dar A la princesa Eh Con la princesa Vamos a poner este En vez del de congelación Y Y ya está Y ya estaría Usamos Vale Vamos a activarnos No No voy a activar La protección Porque Vale Vale Pitch Vende para atrás Con esta Así que Vale Vale Patético Mierda No me dio tiempo No me dio tiempo No me dio tiempo Vale Vale Pero desbloqueame Vale Tengo que ir Hacia donde Allí enfrente Me voy a quedar Tal que aquí Con esta Activo La Si Solo tengo que A esta Vale La curación Con esta Mato a este Que no quiero que nos dé Por saco Con este Si Si Por si Las flys Vamos a activarnos Esto Y con esta Es que le dañamos Ahí Bastante Con esto Con esto No con esto No se Vamos a activarnos Esto que siempre Tanquea Y con esto Y con esto Ahí Ya estaría Pasamos Pasamos el turno No hay mierda De portales No podía ser Sencillo Venga Más portales Más portales Tío 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 Siete portales A ver Vamos a activarnos Con esta La protección Lo primero Lo primero de todo Llego hasta aquí Y con edge Pues con edge Creo que me voy a quedar Tal que aquí Pero si me pongo aquí Le doy Aquí es débil Este Al lodo Y quien llevaba El lodo Esta No tenía que haber Activado Esta Esta Tengo que Acercarme Tío Esto Ayuda a dañar Pero Tampoco me interesa Qué pena Llego a disparar Aquí abajo Con la pitch Es que yo creo Que me interesa Pero no Qué pena Qué pena No darle Del tirón Tío Así me salen Menos enemigos Y ya está Me atrae Menos mal Que tengo La protección Tengo la protección En serio Uy macho Es la debida Que me han quitado Este no hace nada ¿No? Este se bajará Vamos con la Rabbit Vamos primero A pulsar Esto Matamos a este Matamos a este Con pitch Me puedo acercar Aquí Para Que esta Les cure Y el salto Va a dar igual Porque cura Muy poco Este Era débil Al lodo Así que Activamos Esto Salpicadura Para ir Tirándole Fuera Déjame No puedo creer Qué santa Suerte Que tengo Este está Al límite Pues esta A volar Y llegamos A zona Espero Y llegamos A zona Vale Vale Batalla Superada Batallita Superada Nos hemos recuperado Bastante Así que Perfecto Estamos Bien con todos El daño en área Está guay Limpito Y reluciente Un sinfín De gracias Amigos Míos Pues Ha sido Vuestra dedicación Lo que ha conseguido Que mi tren Vuelva a estar De una pieza Gracias por Despejar las vías Siempre he soñado Con viajar Por los raíles Ahora que El tren No se moverá Tal vez pueda Seguir por ahí Con vosotros Adiós A todos Adiós a todos Pues Si alguna vez Que requerís Transporte Expresso Floruga Estará siempre A vuestro servicio Desafío De Desasosiego De Sullivan Completado Vale Perfecto Recogemos Esto Vale Aquí no hay nada Ni unas moneditas Ni unas moneditas Que Ah que Que no para De pasar Por ahí Vale Pues mira Si entro aquí Uh Uh Y si me meto Por aquí A donde Voy a dar A ver Ajá Aquí está lo de las monedas rojas Pero Pero lo hago En el siguiente Espero que el vídeo Os haya gustado Que os haya divertido Que os haya entretenido Y nada Una vez llegados Hasta este punto Solo espero que me recomendéis A vuestros amigos Y a más a vuestros enemigos Pero veros pronto En el siguiente vídeo No me falléis No me falléis No me falléis ¡Gracias!